¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira mami! ¡Qué bonita participación está! ¡Presentando! ¡Quién es! ¡Buenos amigos! ¡Me comaces! ¡Oye! ¡Y es una de mis hijos! ¡Dosentor Comispa! ¡Ya entrecóndole su hijo! ¡Yotin Paso Mora! ¡Por esa gran experiencia que también lloro! ¡Y el pueblo se queda aquí! ¡Hace una poca de sombra! ¡Y también a los amigos y compañeros! ¡Pero está la cabeza! ¡Ya ha habido el corazón de la palabra de las paletas! ¡Agraciendo a los colegales San José de los Bores! ¡Que está buscando Daniela! ¡Puerte de nuevo! ¡Yo te lo juro! ¡Gracias también! ¡Razas de San José de los Bores! ¡Y esta voz ya está dedicada a la cámara! ¡El rey se ponga el solano! ¡Era yoli! ¡Está preparando su bajada, soltando su mano derecha! ¡Que den que la próxima y lo merecido también!